¡Hola, hola! Puede haber varios motivos por los que estés viendo esta masterclass. Quieres ser terapeuta, coach y no tienes el conocimiento ni las herramientas. Ya lo eres y te falta una metodología clara y útil. Te dedicas a algo que tiene que ver con personas y te falta el saber cómo gestionar esas situaciones o incluso herramientas para implementar. O simplemente quieres tener un desarrollo personal que pueda o no derivar en un cambio profesional, pero primero quieres centrarte en ti, en tener ese cambio integrado. Bueno, pues en esta masterclass, donde yo quiero ser lo más natural posible, no voy a hacer cortes porque quiero que me veáis, porque esta parte de naturalidad es imprescindible para conectar con las personas, con los clientes, sea el ámbito que sea en el que trabajéis o donde lo queráis enfocar. Hoy os voy a hablar de cómo ser un buen terapeuta, de cómo tener una metodología eficaz y ser exitoso o exitosa en tu negocio.